Y diganme que problemas tienen con la hierba del gay No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rastro solo quiere formar su mind A su play everyday Que así que me saco daño a calguienes y no déjenme Si lo digo claro no lo repetiré El can ya está bendito por el dios de Moisés Persigan a asesinos no creyentes Si fumo quien que vienen a por mi Si canto presidente vienen a por mi Mandan polidontes porque no conviene Que la gente con el cancha abra su mente Voy, tengo cosas que decirte A quien te renegan de la criación del omnipresente Quien les ha dado poder para juzgar Del mismo modo que me juzgan Juzgado será mi guillame Que problemas tienen con la hierba del gay No me dejan fumar y me persiguen con su ley El rastro solo quiere ¡Gracias!